Yo Eva, truene o relampaguee, mi barrio está en tu barrio. Conoce las costumbres, las tradiciones, la cultura y la alegría de la gente de mi barrio. Mi barrio, en su barra familiar, este sábado a las 7 de la noche por Canal 9, donde todos tenemos mucho que ver.